Música ¿Sabías que sos la estrella de Telefederal? Una de las revelaciones... ¿Eh? Michi, fijate acá, nombrecito, Michi. ¿Y qué dice acá? ¿Dónde vive? Vivo en la cancha. ¿Eh? Muy bien, el hombre que vive en el Fortín, el gatito. Vivo en la cancha. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el gatito Minini, eh? ¿Cómo está el gatito del Fortín? Un saludo grande a Silvia, que es la casera ahí en Villamitre. Vive debajo del Fortín, ¿no? Vive en ese lugar ya hace muchísimos años. Efectivamente, es uno de los protagonistas de esta temporada, por lo menos inaugural, de Telefederal. Es una revelación. Aparte, llegamos al Fortín y ya nos busca. Y tiene la chapita, creo que es nueva, yo no se la había visto antes, por ahí no le presté atención, que dice, vivo en la cancha. Como para el que lo lleve, vive en el Fortín. Es el sueño de cualquier hincha de Villamitre. Y ilusionado también con la muy buena actuación del tricolor, pasado el 50% del campeonato, daría la sensación de que Olimpo y Villamitre gozan de buena salud en lo futbolístico y también en la tabla de posiciones. Sin lugar a dudas que este va a ser un programa más que especial que el que presentamos todos los lunes, porque hay solo dos historias, pero dos historias bien nutridas. Y más allá de que pasó hace dos días los partidos, que seguramente todos en algún lugar, porque hay muy buenos medios que cubren cada uno de los encuentros, han podido ver los goles o las transmisiones oficiales. Acá no solo vamos a ver los goles, además los vamos a analizar, pero además hay muchas historias. Y la vueltita de tuerca. La vueltita de tuerca de lo que sucedió el sábado, en primera instancia en el Fortín, con lo que terminó siendo la goleada de Villamitre sobre San Sinena. Otra derrota 3 a 0 para San Sinena. Y hay varias cosas para decir del equipo de Serri desde lo futbolístico, al igual que de Villamitre, que volvió a ganar y que ganó tres de los últimos cuatro. Pero además, Román, hay que destacar lo que fue el triunfo de Olimpo más tarde, en el partido ante Liniers. A Olimpo se le caen los goles del bolsillo. Puede jugar bien, puede jugar regular, puede jugar mal. El partido de Liniers fue digno hasta la parda. Después me parece que no le terminó dando la nafta, pero mucho tiene que ver por cómo juega Olimpo, la intensidad y además la efectividad. Esa es la palabra clave en el equipo de Carlos Mayor. Y nos metemos rápidamente con la primera historia del día. Villamitre, San Sinena, San Sinena, Villamitre. Taboliere jugó, casi sale por una lesión. Un hombre que estuvo aquí en Telefe para hacer la gráfica. Y Amieva, que jugó, para mí por sorpresa, en el banco de los suplentes. Entró en el entretiempo. Entró en el entretiempo una Amieva que tuvo una fuerte discusión en la semana con el entrenador Darío Bonchur. Algunos dicen que voló algún trompi. Yo eso no lo tengo confirmado. Lo que sí es que hubo, indudablemente, una trifulca. Y lo que dijeron era, en la previa, que había tenido un inconveniente físico Amieva. Pero bueno, yo lo desmiento eso. Digo que hubo un inconveniente que pasa a menudo, como cuando los jugadores se pelean incluso en los entrenamientos. Y después, el fútbol es profesional. Se juega por plata acá, no es de otra índole. Y la importancia de tener un buen arquero. Es la importancia de tener un buen arquero. Que ahora lo voy a ampliar el comentario. Bueno, pero más allá de lo que será el partido en un ratito, vamos con el color. Con la llegada de los planteles a la cancha, con la llegada de la gente al estadio. Un partido que se jugó el sábado 14-30 en el Fortín. Era el primer turno de los dos partidos entre los equipos de la Liga. Un buen césped del Fortín de Maipú y Necochea. Un operativo policial, no tan extenso como el de Olimpo Liniér, que implicó un poco más de efectivos. El Tucu Peralta, que está para volver. Es una buena imagen para Villamitre, para el futuro. Buen dato ese de arranque, porque Peralta con Distábulo eran la delantera. Y Formigo también entrenó en la previa al partido. Son dos que están afuera para, quizás en un tiempito, toca a Madera Carlos María Mungo, tener el plantel a disposición. Después de mucho tiempo. Sí. Y otra situación. El 100% del plantel. Destacar, ¿no? La hidalguía que está jugando en los últimos partidos, Víctor Manchafico. Viernes a la noche reiteró la fiebre. Estaba con una serie de estudios para encontrarle la vuelta, porque no es común que de la angina que tuvo en la previa a un partido, no se termina de recuperar. Incluso por ahí tiene una semana muy buena, y el viernes a la noche fiebre. Es una secuencia de la que hablé, porque el propio Mancha me dijo, la verdad estoy asustado, pero estoy para jugar. Más allá de sufrir fiebre en la noche, o no sentirse al 100, juega y rinde porque lo tiene muy bien. Qué guerrero realmente, Víctor Manchafico, que con Del Greco forman parte de las duplas más severas y salientes de esta parte de la zona. La gente de Tricolor, claro, hacía mucho frío, estaba bravo realmente. Sabría a Angelito García, un histórico de Villamitre, el hombre que sabe todas las fechas. Y la expectativa de volver otra vez a esa posición, ahí en la segunda ubicación. Olimpo ha sacado una brecha bastante importante, pero retornar y ganar de la manera que ganó Villamitre, con Justicia, realmente muy bien, frente a un rival que siempre lo complicaba. Ahora, falta la vuelta del Tuco Peralta, que incluso yo creo que va a ir tampoco en Villamitre, ¿no? Pero ya empieza a salir de nuevo un once ideal. Sí, sí. Siempre y cuando, colocando madera, como yo digo en Villamitre, que sufrió muchas bajas. Yo digo lo siguiente, Villamitre completito es un equipo que, lo voy a decir, para mí Olimpo y Villamitre le pueden ganar a cualquiera de la otra zona, el resto no. Sí. El resto no. Los equipos de la otra zona son muy, pero muy fuertes. Están prácticamente consolidados ya los cuatro de adelante. Los únicos que pueden dar batalla, para mí, con mucho respeto, son estos dos equipos, Olimpo y Villamitre. Y antes de meternos con lo que ha sido el partido de Villamitre, analizarlo más de manera pormesionalizada, el triunfo 3-0 tricolor, tenés un consejo de esos que te gusta dar, vos que sos un hombre de la actividad física en el mejor lugar. Te presentamos un lugar ideal para tu entrenamiento, Gimnasio EFI, un centro de entrenamiento integral preparado para deportistas. Además vas a encontrar la actividad ideal para vos, Zumba, mirá, funcional. Estoy. Running, GAP, cardio y aerobox. Siempre acompañado y asesorado por profesionales altamente capacitados. Un día vamos a hacer una notita del Gimnasio EFI, porque hay muchos jugadores que van justamente al gimnasio. Te esperamos en Jorge Walsh 31, con el mejor entrenamiento allí, entre Estumba y Vicente López en la cortadita. Seguinos en Instagram también como Gimnasio EFI, allí buscás toda la información. Mirá. Gimnasio EFI, un centro de entrenamiento preparado para deportistas. Contamos con variedad de actividades pensadas para vos. Bienestar, salud y alto rendimiento en un solo lugar. Y nos metemos con el partido. Vamos, vamos. Vamos rápidamente. Buen primer tiempo de Villamitre. Ese Villamitre intenso, que va por las bandas con Hernández, con Tapia. Tapia volvió a ser Tapia y Villamitre sonríe, estimado Luciano. Sí, me gustó mucho y creo que tiene que ver con la merma en el segundo tiempo de la intensidad de Villamitre. Cocciarini. Sale en el entretiempo y baja. Porque fue Cocciarini que jugó, o sea, quitó y jugó bastante. Fue al ataque a Agustín Cocciarini. El problema es cuando Cocciarini no está en el equipo. Para mí hoy el pico y pala no lo tiene. No tiene otro elemento. Puedes jugar Muxignac. Corro jugó el otro día. A mí no me termina de cerrar. No, no termina de cerrar. No es Cocciarini. Y acá está el gol. Antu Hernández. Floja respuesta de Abraham. Sí, muy floja. Como pasó en el partido anterior. Queda la pelota bollando. Pegan el travesaño con el cabezazo de Lordi. Y el Tuku, Ricardo Tapia, marca el gol. Dos cosas se combinaron. Primero, desatenciones defensivas. Dos, la virtud de Tapia. Tres, el arquero en la primera jugada del centro calcula mal. Realmente ha sido una infracción muy dura de Wagner. De Wagner que va con la pierna arriba. Entiende, Nevieti, que no hay más que intenta sacarla. Esto por así en otro fútbol sería roja. Acá en el Federal, no te digo que es una cosquilla, pero casi. Viene el tiro libre. Fíjate lo que hace Enzo González. Lo ve adelantado para mí a Abraham considerablemente. Bueno, aquí tengo dos correcciones para el arquero. Primero, estudia el ejecutante, Abraham. Por favor, se lo pido. Porque ya había hecho un gol similar con Bolívar. Enzo González que, no le quitamos mérito, un pie aterciopelado de las mejores pegadas del torneo federal. Pero Abraham llega tarde. Realmente llega tarde. Además, no carpetea. Hay golazos que pueden tener también alguna respuesta más del arquero. Exactamente. Poco de San Sirena, de Durán, que quizás era el que más intentaba generar. Acá se encontró con la buena marca cercana de Mancha Fico. Exactamente. Y nos vamos al entretiempo. Creo yo un buen arbitraje de Juan Ignacio Nevieti. Volvió a dar la talla. Y acá, los primeros 20 donde San Sirena, con el ingreso de Amieva, hace tu cambio, Bonshul. Vuelve Ténca Hernández. Entra Amieva y entra Toro. Línea de tres. Un equipo más ofensivo. Esa es clave. Esa jugada que era Amieva ahí es clave para que el partido Villamitre comience a liquidarlo. Y acá lo liquida. Cabecea mal Muziñac. El arquero dudó en la salida. Y la empuja a la red Tunesi, ¿no? El arquero estuvo flojo de pierna ahí. Y además, jugó Dudamel. Y cuando... Esto es así. Cuando el sapo está cruzando la calle, la duda mata al sapo. Efectivamente. Y allí no pudo hacer mucho. El gol de Amieva que era es clave para que el partido prácticamente se termine. En esos primeros 20 minutos, el manejo lo tenía Salcinena. Después se vino el 3 a 0 y ya no quedó más nada. Ingresó el Ope. El que luchó. Mungo se dio el gusto de que jueguen algunos futbolistas, ¿no? Villamitre muchas veces te entrega la pelota porque sabe que te liquida. Y cuando vuelve a Peralta, que juega a distaulo, te entrega unos metritos. Hay que ver qué pasa. Te da el cebo. Claro, bueno. Pero te da el cebo y te dice, vení, vení. Y después me encuentra espacios y... Esa es la mayor virtud que tiene ese equipo de Mungo. En el análisis del partido te digo qué va a pasar. Bueno, ojo con Taboleres. No digo que es duda para el miércoles, pero está analizado. Entre algodones. Va a intentar estar. Sí. He hecho en el entetiempo, calentó Moyano y casi entra. Quiere jugar el miércoles. Tiene un problema, una molestia. Si llega, va a jugar el miércoles porque sabe que el fin de semana Villamitre tiene fecha libre. Bueno, a ver, ¿qué quería marcarte yo? Villamitre ganó tres de los últimos cuatro. Y por ende, empieza una racha o está transitando una racha positiva. Ya tiene el plantel completo. E incluso, recién me marcabas de Peralta. Yo por dentro pensaba, bueno, si sale Peralta, ¿quién sale? Si ingresa, bueno, quizás comienza a tener después de un tiempo Mungo los problemas lindos que hasta ahora por ahí no estuvo. Porque siempre o le faltó López, o le faltó Vistaulo, o le faltó Peralta. No estaba Tunesi. Vino Tunesi, faltaron los otros tres. En algún momento tuvo que jugar con un solo delantero, que incluso acá dijimos que raro lo que hizo Mungo, que fue el partido con Liniers. Bueno, por ahí cambia ahí un poco la bocha en el armado de un plantel que ahora está ganando. Punto número uno. El equipo de Villamitre resistió absolutamente todo y sigue en la parte alta de la tabla de posiciones. Es sumamente loable. Resistió la crisis. Y además, me parece que tiene un plus. Para las instancias definitorias, este Villamitre tiene una cierta personalidad que es clave. Se bajoneó Sancinena. Era normal, no puede ganar todos los partidos. Eso está más que claro. Y me parece que en los últimos cotejos, Bonchur va a tener que meter mano. No sé si no va a ser el cambio de arquero. Me da la sensación de que se le terminó el crédito al golero Abraham, porque en los últimos partidos prácticamente fue determinante. Bueno, y lo que tiene que ver, yo recién marcaba, ¿no? Tres de los últimos cuatro partidos ganados por Villamitre. Sancinena es al revés. Entonces, ni antes, más allá de la chanza que Román instaló con el Manchester City, era el mejor equipo del torneo, ni hoy es el peor. No, no, porque se mantiene todavía en la parte alta de la tabla de posiciones. Ni con Bolívar, ni ayer, ni el sábado que perdió 3-0, fue un papelón el equipo. Ustedes lo vieron. Tuvo generosa situación, intentó reaccionar. Bueno, quizás esté más para esta situación de estar quinto-sexto y no lo que era, era algo raro. Lo merecía, muchos partidos lo ganaba porque estaba entonado. Bonchur acomodó las piezas de esos innegables. Aprovechó la racha, esa racha, ese envión, ese viento de cola, que bueno, en algún momento se termina porque incluso el rival, Villamitre, también lo tuvo. ¿Te acordás la famosa merma? ¿Cinco partidos? Exactamente, y era sabido que iba a pasar un amesetamiento, cambiar, renovar, resetear un poco allí el equipo y volver a comenzar. Bueno, vamos con las notas, con el postpartido, no solo de lo que fue el partido, sino nos metemos con un poco de color. Atención que un rato viene... Tengo mucha expectativa por tema musical. ¿Tenés expectativa? Mucha. Ahora, en el cierre de esta primera historia van a venir los mellizos Hernández que se enfrentaron por primera vez y es como el dato del color de esto, de una historia que arrancó en el primer Telefederal. Exactamente. En realidad arrancó cuando nacieron los dos, pero aquí en Telefederal en el primero. Lo que pasa es que Tenka allí estaba lesionado y lo podía hacer de la partida. Pero el primer turno es para Tapia, que marcó el gol, de carambola va a decir él, y elige tema, pero es un tema que lo tenía pensado. Ah, ya venía con preproducción. Venía con preproducción y se lo dedica a un compañero, miren. Era importante, sabemos que hay partido en tres semanas. La verdad que veníamos de una buena racha, más allá de haber perdido el fin de semana. Hoy había que ganar y bueno, como te dije recién, hay un partido en tres semanas y ya a partir de mañana pensaremos en ese partido. ¿Cómo viste la jugada en la que se termina abriendo el partido? Bueno, la verdad que era una carambola ahí, pegaban el palo, se iba para otro lado. Yo me quedé parado, me cayó justo a mí, así que bueno, gracias a Dios la pude meter y bueno, sirvió para abrir el marcador. Están más completos. ¿Vuelven a ser de a poco ese Villamitre de los primeros cuatro o cinco partidos? Más allá de que el torneo mismo irá teniendo rivales complicados como lo fue San Sirena hoy. Digo, es otro torneo, ¿no? Bueno, ya la segunda etapa, mucho más dura. Sí, es una etapa difícil, la segunda. La verdad que estamos recuperando muchos jugadores. Sabemos que los partidos anteriores no estábamos completos y no era el mismo equipo. La verdad que hoy, bueno, estamos recuperando a esos jugadores y bueno, se está notando que el rendimiento está levantando y bueno, todo eso en base de trabajo. San Sirena es un rival que juega bien, no es que uno baja el rendimiento, sino que es un rival que intenta siempre, por algo está arriba en la tabla. Nosotros tendremos que corregir eso para que no nos pueda suceder en los próximos partidos. ¿Están recuperándose los tucumanos? Estuvo Alejo, afuera un tiempo, estuvo también Nico Peralta. Vos te mantenés bien, venís bien. Me dejaron afuera eso, me dejaron solo, mejor dicho. Claro, solo y Dani Moyano que es el arquero suplente. Se quedaron afuera, bueno, ahora están volviendo, así que bueno, gracias a Dios están al 100% y bueno, a Peralta creo que lo vamos a tener en el próximo partido. Sí, con el tema de las juntadas tucumanas. Sí, sí, las juntadas tucumanas están siempre, así que bueno, hace de cuenta que estamos en familia, así que bueno, seguramente mañana nos estaremos juntando. Bueno, la última para el cierre, ¿con qué musicalizamos tu gol en la rocola de Telefederal? Bueno, este tema se lo voy a dedicar a Peralta porque durante la semana hicimos una nota y hizo de perro, así que se lo voy a dedicar al perrito malvado de Amarati. ¿Aprobás o no aprobás? La rocola de Tapia. Sí, sí, no es del palo mío, el rock, pero sí, lo aprobamos, lo aprobamos porque es congruente con el chupachichi, va con esa botita. Ese hilo que arrancó cuando Peralta le dijo el tema a él. Exactamente. Es coherente, marca la línea editorial de Peralta, Tapia y demás. Bueno, un saludo también del programa Paco Sánchez me acaba de mandar. Un saludo muy grande. Un saludo a Brenda, mi prima, que sigue ahí recuperándose y un saludo grande que está en el hospital viéndonos. Y a Tabolera, arquero Villamitre, que me dijo que está ahí, que quiere estar el miércoles. Bueno, recuerden, hay fecha entre semana, hay fecha entre semana por algún desprevenido en primera y también en el torneo federal. Bueno, en uno de los tomos con los mellizos Hernández, que es la historia de color de este Villamitre Sancinela. ¿Quién fue la figura de Villamitre? ¿Quién fue la figura saliente del partido? Y yo creo que entre Tapia y Cocciarini. Pasan con Tapia junto al partido. ¿Y destacado de Sancinela? Y el chico que vamos a escuchar ahora. Franco Rodríguez, que es el volante central, que cuando el equipo no podía, iba a usar cero, él pedía la pelota, iba adelante. Se soltó un poco más ante el ingreso de Toro como contención. Ahí Bonciuri intentó. Es el termómetro de Sancinela, el Corcho Rodríguez. Bueno, lo escuchamos al ex estudiante de La Plata. Franco, recién Tapia mismo decía, Sancinela juega bien. Estuvieron, creo yo, cerca del descuento en el arranque del segundo tiempo, se ponían a haber puesto de vuelta el partido. Otra vez un 3 a 0 que duele, no imagino. ¿Y cómo lo analizás vos? Sí, la verdad que sí, la verdad que duele. Pero bueno, vinimos acá a la cancha Villamitre a hacer nuestro juego. Creo que se vio, que por momentos jugamos, terminamos la pelota. En el segundo tiempo tuvimos cerca de convertir, pero bueno, estamos en esos días que no la podemos convertir. Así que nada. Están en esa, a ver, la contrapuesta de adelante, ¿no? Que cuando metieron 19 puntos de 21, entraban todas, y hoy están en esa también. Más allá de un rival que obviamente tiene la jerarquía que tiene Villamitre y la localidad fuerte. No, no, sí, sí. Villamitre creo que también hizo su juego. Pero nada, como te dije, tenemos esa suerte de que la que queda, por ahí no la podemos convertir, y hace 3, 4 fechas atrás la convertíamos. Pero bueno, hay que seguir paso a paso, es largo, y tenemos que estar tranquilos. ¿Qué dice el equipo? ¿Qué dijeron el otro día después de Bolívar? Porque fue un 0-3 de local, pero el técnico dijo que hicimos todo. Y hoy no sé si fue tan como ese partido, pero por lo menos los primeros 15 podrían haber descontado, ¿no? Sí, sí, podíamos haber descontado los primeros 15, pero nada, nos pasó la primera fecha del semestre pasado, y creo que también arrancábamos perdiendo, pero nada, con la humildad, el trabajo, creo que vamos a salir adelante. ¿Pensás que obviamente hoy todavía son ese equipo armado que puede llegar a mantenerse en los puestos de arriba? Sí, sí, nosotros estamos convencidos y preparados, lo que nos pide Darío, que tenemos que pelear ahí arriba. Hasta ahí entonces la palabra de Franco Rodríguez, y cerramos lo que tiene que ver con lo futbolístico. Viene el color ahora. Viene un poco de color, los mellizos Antú y Tenka Hernández, ya con ese nombre particular, esos nombres particulares, llaman la atención, vinieron a la bahía, uno me acuerdo de alinearse en su momento, el otro a San Sinena, después fueron compañeros en San Sinena, hasta que Carlos Mungo levantó el teléfono y Antú Hernández pasó a Villa Mitre y Tenka se quedó en San Sinena, donde no pudo jugar en este 2022, hasta el partido del sábado. Efectivamente, bueno, Antú estuvo en la lista de varios equipos, no solamente de Villamitre. Sí, efectivamente, pero terminó eligiendo Villamitre, sí. Terminó eligiendo Villamitre, es verdad, sí, 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 sí. Sí, sí, porque el tiempo le había hecho un ofrecimiento, me parece, claro. Estaba en carpeta y bueno, Tenka tenía el problema este en el tobillo, que acarrió unos cuantos partidos afuera. No habían podido enfrentarse entonces, en la fecha 2, allá en General Daniel Cerri, cuando Villamitre ganó 2 a 1, se enfrentaron el sábado, una nota emotiva, teniendo en cuenta la vuelta de uno de ellos dos, pero también cerrando con un pedido para mamá. Mino el mangazo, a ver si terminó cumpliendo o no. Vamos. Bueno, habíamos hablado en la primera fecha, bueno, una vez con cada uno, no se había dado este cruce. Hoy cedió, más allá del resultado, Antu volvió Tenka después de, creo que 7, 8 meses, ¿no? 8 meses. 8 meses, ¿no? O sea, más allá del resultado, imagino que estás contento también por el rival que tuviste en cancha. Sí, la verdad, se lo dije cuando lo vi en la cancha, se lo digo acá adelante de todo, lo felicito. Yo sufrí igual que él, pero él, una operación, después fue muy largo. Yo estuve con él cuando lo operaron y me dolía, me dolía a mí, se me pone la piel de gallina. La sufrió como nadie, está en un club que deja todo por sus compañeros, a veces piensa más en el otro que en él, y la verdad que me pone muy contento volverlo a ver en la cancha y más después del partido que hizo. Entraste 45 minutos, Tenka, y enfrentaste a tu hermano por primera vez, tenemos ese dato histórico. Se enfrentaron los mellizos Hernández por primera vez, ¿nunca se había dado? La primera vez, la verdad que sí, contento, pero en un deporte en equipo es difícil pensar en uno solo. Nos vamos con una derrota que por ahí no pensábamos, creo que merecimos el empate, aunque no llegamos nunca al gol, pero bueno, contento, no esperaba jugar tantos minutos, pero bueno, poniéndome a la par de mi compañero y tratar de agarrarle la idea a Darío lo más rápido que se pueda. ¿Se podías abstraer de la relación con él cuando lo cruzaste en la cancha o hubo otra vez que él te fue a marcar? Sí, sí, como tengo relación, esto de hermano, también tengo relación con Enzo González, que es mi mejor amigo, pero después cuando estás adentro de la cancha todos queremos ganar, por más que sea tu hermano, un par de veces fuimos en busca de la pelota, nos chocamos y nos metemos, porque tenemos que defender el escudo. Hablaste conmigo en el primer partido, en la previa, y dijiste que mamá tenía que comprar un regalo. Vamos a ver, si no es que mamá haga un regalo, el que gana que se lleve el regalo. Ganaste en la primera ronda y ganaste ahora. ¿Compró el regalo mamá en la primera ronda, se copó o dijo no, que me meten a mí en el medio? Hoy anduvo dando vueltas, estaba parando en mi casa encima. Pobre, estaba ahí en el medio, no sabía qué hacer, se pone muy nerviosa porque hoy yo le di la entrada para Villamite, pero no quería, no sabía con quién alentaba, pobre. Pero ahora hay regalo, hay regalo para, seguramente para mí, pero yo lo voy a compartir, este se merece mucho más que yo. Yo estoy contento, estoy contento primero por él y después nosotros, hablando del club, sacamos un resultado importante. Y mi mamá era una fenómena, no sabía cómo estaba la casa cuando llegó y ahora está todo impecable. El festejo de la victoria, vos obviamente remarcaste, el festejo de tu retorno, ¿se da una cena esta noche? Sí, vamos a ver a Anaís si puede pagar algo, dice que vendió el auto, así que... ¿Quién es Anaís? Mi mamá, mi mamá vendió el auto. Vendió el auto, así que debe andar con los bochillos medio llenos. No, tiró el dato, la mandó tragada la madre de una manera. Queda a conocer a Anaís en algún momento, pobre, los hijos que le manguean plata. Estos son los Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto del Federal. De Santa Rosa, ¿eh? Exactamente. De Santa Rosa, bueno, la verdad que bárbaro ahí. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Vamos, sí, sí, fue mucho más. No se vayan, fíjense. Quedate ahí, que ya viene la victoria de Olimpo por Telefederal. La cámara, en este caso, Daniel Benedetti, Laura de la Loza, que estuvo en el Fortín, Guilla Versalo en la edición general, pero con Marce, Nico, todo el equipo de Telefé Noticias. Vamos a ver la llegada de Olimpo, que lo estamos viendo ahí a los jugadores, pero después vamos a ver la salida de lineal, porque claro, al no ver visitantes, también le damos ese lugar cuando se generan estos eventos de despedida, banderazo. Bueno, está bueno también tener ese lugar. Apoyando a la plantilla del Chivo, que iba a jugar un partido saliente. Mucha gente de Olimpo en la cancha, la verdad, me saco el sombrero por el hincha de Olimpo, que está copando las gradas, claro, el equipo invita, ¿no? Mucho enojo con Liniers, más con Aprevide, porque muchos futbolistas que no estaban convocados no pudieron ingresar al Estadio Carmenati. Había una especie de diálogo entre Olimpo y Liniers en esa situación, pero Aprevide dijo, los 10, 15 dirigentes y nadie más, estaban muy estrictos en eso. Qué bárbaro, Aprevide es estricto. Y muchos futbolistas que fueron hasta la cancha. Sí, podrían ponerse estrictos con otras cuestiones en Aprevide, ¿no? Este fin de semana se van a pasar algunas cosas en la Liga del Sur como para ponerse estrictos de una vez por todas, ¿no? En Aprevide a veces se pone tan quisquilloso en algunas cuestiones y después se le escapa a la Tortuga Renga por otra, ¿no? Sí, en la plata más que nada, ¿eh? Sí, después te piden alambrados, te piden alarma, te piden cámaras y demás. Y la Vuelta de Olimpo a jugar de noche. Que era un dato que lo vamos a ver en Aprevide. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Era la Vuelta de Olimpo a jugar de noche. Vemos las imágenes de la llegada de los Olimpo. Recién a la pasada ahí vimos a Falucho Herrera. Me dicen que el miércoles juega sí o sí Falucho Herrera, que viene de un golpe. De un golpe en el partido con Friante San Luis. Es jugar ese partido Falucho sí o sí. Después va a jugar con Sol. Así que es con Chivilcoy, mucho. Es con Chivilcoy, ¿eh? Mirá, mirá el color de la hechada de Olimpo. Como estaban los saulinegros. Y en un ratito ya nos vamos a meter entonces con lo que fue la entrada en calor. Lucas Damián Partal, el arquero de Niñas. Guido Villar, clave en el primer tiempo de Guido Villar. Sostuvo Olimpo Guido Villar. Sostuvo Olimpo Guido Villar de lo que podría haber sido... La triple atajada de Guido. Dos a uno de Niñas en algún momento, ¿eh? Sí, en el programa de fin de año de atajadas, la triple atajada de Guido. Ya está el número uno, ¿eh? Ya está. Yo creo que está en el ranking, ahí seguramente. Como vieron los bancos los dos. Sorprendió Mayor con Ortega. Sí. Que en algunos partidos ni siquiera fue convocado. Y no desentonó. Jugó bien el cordobés. Y en Liniers era un dispositivo táctico bien de esperar, pero que terminó dando buenos dividiéndose en el primer tiempo. Ese 4-1, 4-1, con un bares suelto que en algún momento parecía el 7, parecía el 9, parecía... Lo que buscó es empiojarle un poco la situación táctica, desprendiendo a bares y sacándolo. Claro. Y aparte, tamalete en la mitad de la cancha de contención, definir más suelto para poder entregar la pelota. Van a ver dos o tres jugadas iguales. El triple 5, mentiroso. Porque Panchito es 5, pero se desprendía. Que pudo solamente hacerlo en el primer tiempo eso, ¿no? Mirá Nico Ballestero, de buen lanzamiento libre, para convertir, ¿no? Hasta ahí lo que era la previa, entonces, del compromiso entre... Se la juega toda Nico Ballestero después de esta derrota. Y bueno, porque él mismo ya en la anterior situación puso lo mismo. Ojalá que el miércoles pueda revertir. Pero antes de ver lo que ha sido la victoria de Olimpo 3-1 sobre Liniers, tengo otro consejo para darte. En este caso, yo a vos, Román. ¿Vos te gusta el gimnasio? Sí. O me estás queriendo mandar a mí al gimnasio. Yo en este caso, te digo, Román, que andás con ganas de comprar los mejores materiales eléctricos. Mañana voy, necesito una luz para el comedor. Y vas a ir a Electridan, ¿eh? Vas a ir a Electridan, donde vas a encontrar todo lo que vos quieras en materiales eléctricos, allí en la esquina de las luces. Además, buenas promos a buen precio de la lámpara LED, que es lo que se viene ahora, lo que está ahora. No de moda, sino lo que más rinde ahora. Así que mirá. Electridan. Tenemos todo lo que necesitas en materiales eléctricos y de iluminación. Acercate a Río Negro 997, esquina French. Aprovecha nuestros descuentos para la construcción y el plan Ahora 12. Si hablas de materiales eléctricos y de iluminación, hablas de Electridan. Electridan. Y en lo que fue entonces, de lo que los consejos de Electridan en la previa se atrasó, porque habían prendido, por eso digo, hacía mucho que en el Caminati no se usaban las luces, había alguna duda con respecto a cómo iban a rendir. En Olimpo dijeron, están bien, habían hecho una prueba anteriormente y desistieron a jugar de noche, esta vez sí. Se atrasa porque Maccheroni le habla con los arqueros y esperaron a que se prendan, a esperar un poco más. Porque generalmente se tienen que calentar las luces. Claro, pero se había prendido antes y se apagó, por eso. Exactamente. En 20 minutos antes del partido. Es que la gente de Electridan fue inmediatamente y conectó todos los foquitos. Fíjense dónde arranca el gol de Olimpo. Esto también hay que tener en cuenta. ¡Mendoza! Ahí está Mendoza, toca para Amarilla. La bocha que pone Amarilla. Amarilla centro a la Saviola, pero con un buen gesto técnico del tanque Vila, que deja pasar un poquito más la pelota en vez de colocarle la cabeza. Un puntazo le dio. Un puntazo. La definición eximia. Mendoza, Amarilla, Vila. Casi a quemarropa se lo encuentra apartar. Y acá van a ver una catarata de llegas de Niñar. Primero, esta jugada. Fíjense, Pedraza, Lastra, el centro al área. Cabezazo de Leguiza y Partal la termina... Perdón, Villar termina salvando a Olimpo. Luego, Cerato para Pedraza. ¿Qué va a hacer el ex Villamitre? Centro. Un centro arco fue ese de Pedraza. Sí, estaba un poco tapado Villar. La manda al córner. El mejor momento del chivo en el partido. Guardia, Leguiza, termina tirando el centro. Cerato que la baja. ¿Entraba? Nadie la pudo empujar. Mendoza. La salva Mendoza. El Salvador. No necesitamos nada. No hay llegada de Olimpo en el medio. Y esta es la mejor del partido. Panchito. Vares, Pedraza, Villar. Otra vez. Despica el suelo Villar y la pelota queda en el palo. También un poco de fortuna, ¿no? Aplauso para Aguido. Esto es increíble. Se ganó las milanesas con Papa de la Mami. Y Cerato que podría haber marcado ahí el empate. Y el chivo que no liga, ¿no? Y esta jugada previa, como digo, muchas pelotas de definir lanzando para Vares. Acá fue el anticipo del gol. Fíjense ustedes cómo Vares rompió todos los esquemas de la mitad de la cancha. Y acá el empate de Líneas. El mejor momento de Líneas. Valefi. Gran pase entre Líneas. Para Panchito. Sale. El rebote ahí le queda. Y después sí. Suavidad. Es una sola cosa. Más allá de que Líneas no pudo después mantener el ritmo. Que se cayó porque creo que en el cierre del primer tiempo lo golpean. En todas las fechas que van del torneo, nunca un equipo le había hecho tanto daño a Líneas en un primer tiempo. Lo masacró a golpes Líneas en un ratito. Para mí es una señal de interrogación para lo que viene en el futuro más lejano que son las definiciones. Porque no todos los equipos lo van a esperar a Olimpo. Muchos le van a salir a jugar. Y ahí es donde quedó un poco desnudo. Es lo que menciona Lucho. Que se vislumbró un equipo de Olimpo que vos decís, no sabía para dónde andar, para dónde ir. Y acá el penarazo. Porque es una manera más de bruto. Para mí es infantil. Es infantil la jugada de guardia. Se lo lleva a Ortega. Cobra el Rosarino Maccheroni. Y marca ahora Ian Guillermo. Por eso, de hecho, pospartido, no sé si la escuchamos ahora o mañana, o en Telefón Noticias a mayor. Bueno, es un tema a trabajar, dijo también, cuando nos pasan cosas como el primer tiempo. Bueno, son cuestiones a corregir. Imagino que sirve como una prueba. Cuando vos ganás tenés también la oportunidad de corregir algunas cuestiones entre semana. Indudablemente Olimpo no es un super equipo. Tiene también su falencia. Lo que sí es un super equipo en cuanto a el desprendimiento de los goles. La jerarquía individual te soluciona muchos inconvenientes. Pero si Villar no tenía la tarde que tenía, terminó al primer tiempo 2 a 1. Después Olimpo creo que justificó el resultado. En el segundo tiempo, el IAM no pudo atacar. Y lo otro que tiene para mí, para mí, Olimpo, es la preparación física. Es un equipo que te liquida de principio a fin físicamente. Después puede tener algunos errores tácticos, desatenciones, todo lo que vos quieras. Pero esto, la velocidad, la velocidad con que juega Olimpo, con que mantiene a lo largo de los 90 minutos el timing, el tándem. Después algunas variantes. Allí Tincho Ferreira que ingresa sobre el fondo de la cancha. Amarilla, otro remate amarilla. Es sustancial en este equipo el negrito amarilla. Muy, pero muy importante. La pegada de Guille. Allí la gran jugada de la polémica que se terminó cerrando la polémica porque después, inmediatamente, ustedes van a observar, viene el gol. Pero para mí no entra toda. Para mí no entra toda. La salva apartal. Sí, es una jugada de VAR. Para el VAR, para esta circunstancia sirve. Y aquí inmediatamente la jugada, ¿no? Bien, Mendoza allí anticipando. Primero Perotti, ¿no? De lateral a lateral y marcando el 3 a 1. Mendoza que reemplazó a Belloni lesionado. No quiero dejar pasar que allí ya estaba Pepe Ledesma en cancha, ovacionado. El retorno del Pepe de la gente. El final de Maccheroni, marcando entonces el 3 a 1 con él, que Olimpo le ganó a Niñez. Hasta algunas cuestiones, gracias a la gente de prensa de Olimpo, Eugenio Andrés. Ojo a la historia de Mendoza y de Ledesma en un rato. Hubo algunas complicaciones con el grupo electrógeno. Bueno, subsistió el partido el primer tiempo, la luz, con la luz eléctrica del club, de la cancha. Que muchas veces, por una cuestión de carga, no se suele arriesgar porque no suele pasar bastante bien. Y después hubo un cambio con un grupo electrógeno diferente. Así que, bueno, ahí la aclaración de por qué. Al principio se atrasó un poco el partido. Y no digo que había una duda, pero bueno, empezó a las 6. El árbitro habló primero con los arqueros, después con el presidente Olimpo. Bueno, terminó viéndose muy bien el partido en el Carminati. Eso hay que destacarlo. Ahora, en resultados, Olimpo le ganó a todos, hasta el momento, los de la Liga del Sur. Los tres primeros partidos en la rueda inicial. Y este, más allá de que todavía le falte jugar con San Sirena y Villamita. La hegemonía es total y absoluta. Además, la buena noticia, como decía, iba a agregar, ni bien finalizaba el compacto, lo del Turco Ham también, que es una muy buena noticia. Y para mí, yo le decía a Lucho, luz apagada, le decía, en algunos partidos, ojo que el Turco Ham con Sebasco le van a tener que dar un cierto equilibrio a esa mitad de cancha cuando el rival te venga a jugar, ¿no? Racing de Córdoba, Central Norte de Salta, Sarmiento de Resistencia. Para mí es una alternativa que tiene que ir barajando. Para mí, primer tiempo, denías Antolimpos para que mayor tome nota, lo dice en la nota, que le dice el postpartido, que vamos a ver ahora o a la noche en Telefé Noticias, y me parece bien. Y también para que el nieto de menopata decís, bueno, a ver, no estamos tan mal, tenemos que encontrar esas respuestas. Y lo van a escuchar a Gonzalo Vares que habla al respecto de eso. Me parece a mí que hicieron un primer tiempo perfecto y que después quizás todo se desmoronó. Me parece que sufren el golpe del penaje al cierre, ¿no? Sí, bueno, por ahí habíamos hecho, creo, un trabajo bueno. Sobre todo en ataque, ahí encontramos los espacios, creo que lo lastimamos cuando pudimos. Y bueno, sufrimos la realidad que nos llegan y nos convierten. O sea que por ahí tenemos que mejorar eso, pero creo que hicimos un muy buen primer tiempo en general. ¿Y qué costó en el segundo? Porque casi no tuvieron más, en realidad no tuvieron llegas a la de Mariano en el final. No, bueno, creo que Olimpo salió parado diferente. Creo que el 5 empezó a agarrar un poco más la pelota. Sebasco estuvo un poco más... Este es el análisis que hago medio ahora en caliente, ¿no? Pero bueno, lo vi mejor parado y bueno, cubrieron mejor los espacios. Y bueno, no tuvimos tanta injerencia, pero creo que ellos tampoco nos llegaron claros. A ver, más allá de este resultado que tenemos hoy acá, veníamos a una cancha complicada. Creo que Sol de Mayo no va acá. Y a los demás equipos también se les hace recontra jodidos. Son los punteros, son candidatos. Así que medio que a priori sabíamos eso. Pero bueno, vinimos a hacer nuestro partido. Por momentos no salió, por momentos no. Pero nuestra final la tenemos, sí, como decía, el miércoles con Chivilcó. Y creo que cada uno de los partidos que nos quedan para nosotros van a hacer finales. ¿Es un valor agregado el hecho de ser locales por lo que pasó en los últimos dos partidos? Estamos sufriendo cosas que no sé cómo decirte. Estamos sufriendo la categoría. Ser debutantes en la categoría, viste que los equipos que suben les cuesta. Bueno, estamos sufriendo eso, que nos llegan y nos convierten y demás. Pero bueno, ajustando un poco eso, creo que con Caminero hemos hecho un partido bárbaro. Con Estudiantes hicimos un muy buen segundo tiempo y no merecimos perderlo. Pero bueno, con merecer no tampoco lográs nada. Así que nada, a meterle y a tomar con respeto los rivales que vienen y con mucha confianza. Respeto a los rivales que vienen, mucha confianza. Miércoles ante Independiente de Chivicoy, partido clave para Liniers. La final de finales. Para salir decididamente de esa zona muy, pero muy importante y grave. Bueno, te digo que va a haber dos por uno de entradas en Liniers por el día del amigo. Es un horario medio heavy, ¿no? 20.30. Si era un poquito más temprano, daba hasta para después reunirte. Pero bueno, 20.30 va a haber dos por uno de entrada en la Avenida Alem. Bueno, vamos con la historia de esas que nos gusta contar. Parecido a los mellizos Hernández, se conocen hace mucho tiempo, no desde que nacieron, pero fueron compañeros en Campaceres en el año 2006-2007 y hoy son compañeros en Olimpo. Uno marcó el gol y el otro volvió de mucho tiempo y fue vacionado por la gente. La historia de Mendoza y de Ledesma. Exactamente. Es el perfil alto contra el perfil bajo, ¿no? Pero siempre los dos con mucha humildad. Lo escuchamos y lo vemos. A mí me dicen que la dupla Ledesma-Mendoza, que ya se conocen de hace muchos años, no solo Olimpo, es de la más picante de acá adentro. ¿Es verdad, Pepe, o no? Y yo lo conozco, Augusta, de 2016, que compartimos plantel en Campaceres, en la C. La verdad, vamos a entrenar juntos todos los días, nos vemos, nos vemos en el gimnasio, todo el tiempo juntos, la verdad que ya lo veo hasta en la sopa, pero bueno, se disfruta, se disfruta. ¿Y hoy, por qué estás más contento? ¿Por tu gol o por la vuelta del hombre a jugar, más allá de que había jugado en la liga? No, no, por la vuelta de él, sin duda, sin duda. La verdad que... Es mentiroso. ¿Es mentiroso? Sí, es mentiroso. Nosotros por ahí lo estuvimos cerca de él y lo vivimos, sabemos lo que sufrió, sabemos todas las cosas que le han pasado y la verdad que hoy pueda volver a jugar para nosotros es una alegría enorme. Escucha, gracias a mí lo festejó, porque no se había dado cuenta que había hecho. Yo lo fui a buscar y salimos a festejar. ¿Vos cabeceaste y no sabía dónde fue? Yo cabeceé al arco y sabía que había sido gol, pero se me nubló, no tengo muchos goles y no sabía qué hacer, entonces lo esperé a él para ver qué hacíamos. Se me sincero vos, Pepe, ¿qué hacía ahí? Sí, no, el cabezón la verdad que le agarró el puesto ahí de cuatro y está muy bien, está muy bien, sinceramente está muy bien, yo lo veo muy bien, así que muy contento por el presente de él. Vienen junto a entrenar, sé que vienen con Eugenio, me parece que es el jefe de prensa, ¿quién maneja la música? ¿Hay música o radio? Tranquilo porque el trayecto es más corto. Depende, el gordo por ahí se hace, el intelectual quiere poner radio, integrarse a las cosas, al pedo, porque todas las cosas que hablen en la radio él ya las sabe. Pero Eugenio, vos le decís, le hablá de la NASA y el tipo sabe de la NASA. Es un tipo que lo tenemos ahí porque sabe. Bueno, ahora, en serio, más allá de demostrar un poco la amistad acá entre quien hizo el gol y vos que volviste, ¿cómo estás? ¿Qué sentís cuando terminó el partido? ¿Qué se te viene a la cabeza? Porque tanto vos como el Turco Jam me esperaron mucho este momento. Más allá de los minutos en la liga, que fueron importantes, vos hiciste un gol, incluso jugaste horas después de lo que sucedió con el fallecimiento de tu viejo, pero es distinto a esto. Y es muy distinto. Yo no esperaba que la gente reaccionara como reaccionó. Sí, siempre voy a estar agradecido a la gente por todo lo que me ha demostrado durante estos años, pero no esperaba tanto y la verdad que me pone muy feliz. Me quedó esa espina, como le decía a tu colega, me quedó esa espina ahí de poder entrar a una cancha que esté mi viejo. Pero nada, hice todo lo posible en estos meses. Lo dije y creo que lo hablé con vos. Estoy muy agradecido a los compañeros, al cuerpo técnico, a Alfredo, que me dieron permiso para poder ir allá y estar el último tiempo con mi viejo. Así que nada, en ese sentido estoy muy tranquilo con eso y feliz de volver y tratar de agarrarle de la mejor manera lo físico y el tema de la pelota. Bueno, para el cierre, le voy a pedir el tema de la rocola que nosotros tenemos en Telefederal a Mendoza, que él musicalice su gol. ¿Qué crees que va a elegir? No, no tengo idea. ¿Qué tema crees con el que se musicalice tu gol, Gustavo? Te mentiría. ¿Le la ponga? Sí. Hasta ahí. Uno de los temas de ahora, el boom, ¿no? La ponga. Es que dupla, ¿eh? Es que dupla. Triple porque en los viajes que hacen con Eugenio, que es el jefe de prensa, que le dieron un poquito, yo creo que va a venir la vuelta de Eugenio. Bueno, cerramos, Román, con la última nota, si te parece. Vamos a escuchar la palabra del entrenador, que como siempre es muy cauto. Toma nota, bien perfil, Carlos Mayor. Nosotros hicimos el gol y no es que nos quedamos, no encontramos las marcas, salíamos tarde, por ahí no estábamos juntitos, estábamos estirados, estábamos largos, nos manejaron el triángulo bien ahí en la mitad de la cancha, con Vare, con Tamalé, con El Finir, la verdad que nos manejaron bien ahí, nos costó acomodarnos, como que no encontramos la vuelta y nos agarrábamos la pelota y para nosotros que nos suceda eso es grave porque el equipo se empieza a desorientar, a desorganizar, pero bueno, había que parar un poco, hablar, hablamos en el entretiempo y bueno, ellos enseguida se acomodaron y le metieron actitud, me parece que el segundo tiempo lo justificamos bien y bueno, se lo dije en el entretiempo, no es solamente hacer goles porque juega bien, sino defender bien también significa jugar bien, pero bueno, hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo en grupo. ¿Cómo cierra un sábado en la noche Carlos Mayor? Pensando en el partido del miércoles, creo que mañana no sé si va a dar entrenamiento porque hay que entrenar, fría, jornada en Bahía. Me voy al departamento, lamentablemente estoy solo porque tengo toda la familia en Buenos Aires, me están escribiendo, llamando, mi señora, los chicos. ¿No que sea con patrulla un rato? Sí, seguramente me iba a ver estudiante de juventud, seguro ahora. ¿Ya mira estudiante de juventud? Sí, porque ya estoy ansioso que quiero ver cómo ganó y quién hizo el gol, bueno, sé que hizo el gol del central y bueno, porque ya mañana tenemos que empezar a armar todo, todo el viaje, la logística, salimos luna de la noche, bueno, armar todo eso. O sea que estamos casi a las 20 y 40, o sea que ya está en un ratito empezando. ya está, pero lo que pasa es que esto ya, hoy ya, es historia, ya está, más que jugamos el miércoles y si estuviéramos libre por ahí salís a cenar, pero algo, pero se disfruta poco y ya está y ahora hay que pensar el miércoles. Bueno, un sábado tranquilo, bata, si es futbolístico, ¿no? Creo que todos los técnicos, lo imagino a Mungo ya mirando el sábado a la noche, domingo a la mañana. La obsesión, ¿no? El entrenador. Bolívar tuvo fecha libre, ¿no? El rival de Villanueva. Hay algo que recién mencionábamos, hay un gran trabajo de Patrulla Jiménez en silencio, siempre va con el entrenador, pero me dicen que Patrulla Jiménez hace un laburo espectacular como sistema. Bueno, bien, 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 los cuerpos técnicos que no son solo la cara visible, sino son mucho más. Vamos a la fecha, en realidad las posiciones y a la fecha que viene, el miércoles, tenemos ya, 40 Olimpo, diferencia de 9 puntos, Villamite 31, afianzado en la segunda posición, o retornando a ese lugar, Estudiante perdió el clásico, quedó con 29, San Sinina 26, al igual que Sol de Mayo, Juventud Unida 25 y Argentino de Montemay, que se cayó un poquitito con Ferro, cierra los 8. Y a partir de ahí, podemos decir que hay varios en la octava posición, porque van a ver la segunda parte de la tabla. Sí, hay muchos con 22. Claro, veíamos a Ferro, Camioneros, Bolívar, Zipoletti, y Zipoletti tiene un partido menos. Mirá lo que es el partido de Linier, independiente de Chivilcoy. ¡Oh! Zipoletti tiene un partido menos. Es... Y lo de Linier podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Está 4 de clasificar, también tiene muchos de arriba y está un punto... Bueno, yo lo mencioné, al principio de torneo dije Círculo, Desamparados, y Peñarol para mí era lo que iban a estar ahí. Vamos a ver la próxima fecha. Pasado de mañana, ya estamos más cerca de lo que se viene. Miércoles 20.30, Linier, independiente de Chivilcoy, y hoy va a estar Román y Bartúa. Exactamente. En Serri estaré yo para ver Zipoletti, Juventud Unida de San Luis Olimpo, y Bolívar, Villamitres. Zipoletti, para los hinchas de Zipoletti, a las 3 de la tarde. Efectivamente. Lindos partidos vamos a tener para hacer un Telefederal especial entre semanas. El jueves nos encontramos a las 13. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.